Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. En el podcast de hoy hablaremos de un tema candente y de actualidad y que nos afecta a todos. Hablaremos de bicho y escuelas. Como ya saben todos ustedes, ha empezado el curso escolar en buena parte de España. Desconozco sin absolutamente toda España porque todo es más raro que un perro verde con luces, expresión de una expareja mía. Y vemos que a medida que van coartando nuestras libertades civiles, mediante excusas del bicho, nos encontramos que el derecho a reunión se va acotando y acotando y acotando, menos en el transporte público y en el trabajo, ahí no hay riesgos según reunión social, pero en cambio nos encontramos que las aulas pueden tener tranquilamente 30 alumnos. Algo totalmente inexplicable en la situación actual. Pero no solo eso, sino que además vamos viendo cómo van cayendo poco a poco cada vez más situaciones estúpidas. Ahora resulta que se da más control o se intenta que los padres tengan más control sobre los hijos, cosa imposible. Por el otro lado, se les amenaza con quitar la custodia de los niños, aunque sea ilegal que lo puedan llegar a plantear, por el hecho de no llevarlos a la escuela, aunque no se tome las medidas oportunas. No hay medios para mejorar la ventilación. En algunas escuelas han incluso cambiado los cupitres, han organizado las mesas de otra manera, pero no sé, yo creo que ha llegado un punto que para conseguir aplicar las medidas que realmente están contempladas según la normativa actual y la situación actual, etc., ya no se requiere ni tan siquiera un ingeniero para poder realizar los cálculos adecuados. No, ahora ya se requeriría hasta de un ingeniero cuántico, no un físico cuántico, no, 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 hay un ingeniero cuántico que sea capaz de trascender las leyes de la física y del espacio-tiempo con tal de aplicar una normativa inaplicable a los centros de estudios, centros de estudios con muchas carencias por los males quehaceres de muchas administraciones, tanto locales como autonómicas, como centrales, como provinciales, como de diputaciones, lo que ustedes quieran. Pero la cuestión es que hemos llegado a un punto en que todos estos recortes a lo largo de los años, estos problemas a la hora de programas escolares, educacionales, en mafias de los libros, ahora seguramente con informática y otras cosas, han provocado una cosa ultra ridícula, que es sencillamente que hay muchas normas que son inaplicables. Y son inaplicables básicamente por la cantidad de centros hacinados de alumnos. O sea, ya no puede haber ni tutorías decentes, ni clases normales, más que nada por la cantidad de alumnos por profesor. Más en los problemas de adaptación que ha habido, la falta de adaptación al nivel de los alumnos, porque claro, cada vez se ha ido masificando más, pero no se ha mejorado el sistema educativo en sí. Y esto no es culpa de los profesores, ¿no? No se equivoque. Esto es problema de las administraciones que, como siempre, lo han hecho como el culo. Y ahora nos encontramos que unos profesionales que deberían ser incluso más valorados hasta cierto punto que los médicos, que son los profesores, que deberían cobrar un pastizal por todo el trabajo que hacen, por ser capaces de formar a las futuras generaciones, que han sido durante décadas, durante siglos, bueno, desde la educación medialmente decente, que han sido capaces de hacer entrar a las futuras generaciones el interés por el conocimiento, que son capaces de trascender las limitaciones familiares para educar a los niños. Y esto es algo que tendría que estar súper reconocido. Fuera de que es un trabajo muy vocacional, debería poder recompensarse de una manera real. Y no lo que se está haciendo, que cada vez esos profesionales vocacionales se están rindiendo. Y se están rindiendo porque ven que sus esfuerzos ya no sirven prácticamente de nada. Que la sociedad se está yendo a la mierda en muchos sentidos. Y resulta que las futuras generaciones, los niños y niñas son el futuro. Tanto usted como yo hemos sido niños y niñas. Tanto usted como yo hemos estado a cargo de un profesorado más o menos bueno a nivel subjetivo, pero que generalmente han sabido inculcarnos no sólo la curiosidad y los conocimientos, sino que han sido capaces de formarnos para prepararnos para la vida, en más de un sentido. Y a medida que han ido apareciendo legislaciones extrañas sobre educación, esto se ha ido perdiendo. Hoy día vemos como mucha juventud no tiene la curiosidad que teníamos nosotros. Y no sólo eso, sino que además son incapaces de valerse por sí mismos. Les falta disciplina. Y encima, cada vez más, están retirando todo lo que es el pensamiento crítico, la capacidad de razonar del currículum académico. Con lo cual, muchos profesores están frustrados porque ven que lo único que se está fomentando es el pensamiento hacia la productividad. Hacia la productividad sin pensamiento crítico, sin curiosidad por el aprender. Es el producir, el generar futuros productores y consumidores, fuera de toda la filosofía, las humanidades en general, el ir más allá de plantearse el porqué de las cosas. No, no, ahora es todo enfocado, incluso en muchos tipos de centros, las ciencias, las matemáticas, todo, que está muy bien, pero dejando de lado ese lado humano, ese lado crítico, ese lado de los grandes filósofos griegos, de ser capaz de plantearse el porqué de la vida y muchas otras cosas. Y esto lo vamos viendo. Pero es que encima estamos viendo que las escuelas se están convirtiendo en un caldo de cultivo. No, no hablo del tema solo del bicho, sino de este experimento social de irles inculcando ya de muy pequeños un funcionamiento que lo llaman nueva normalidad, aunque yo prefiero llamarla nueva anormalidad, para que sean capaces de ver extraño lo anterior. Es decir, tanto usted como yo, que ya tendremos una cierta edad, un cierto pensamiento crítico en que sabemos de unos valores que han existido hasta hace nada, eso se está perdiendo. Y hace años que se está perdiendo, pero ahora es mucho más exagerado. Entonces, ¿qué vemos? Que como los niños, los jóvenes, que asisten hasta la secundaria, incluso el bachillerato, siguen teniendo una mente bastante maleable, además de que muchos ya son un nido de hormonas a punto de explotar, cosa que hemos vivido todos los humanos. Quizá por eso en el remake del planeta de los simios, hacían la broma de decir, no, cuando una cría humana llega a la pubertad, se recomienda sacrificarla porque se vuelven insoportables. Pues mire, no es por ofender, pero algo de razón debían tener, ¿no? Pero bromas aparte, volvamos al asunto. Resulta que esta maleabilidad está siendo aprovechada para que estos niños, estos jóvenes, ya estén condicionados hacia una serie de normativas que incluyen, aparte del famoso bosal, cobre bocas, mascarilla, etcétera, el distanciamiento social, el hacerlo todo más online, el perder el contacto humano, esto que cada vez se está perdiendo más. Yo no soy una persona muy cariñosa, pero sí que de vez en cuando, como cualquier ser humano, como cualquier mamífero, como cualquier simio, requiero de una parte emocional y de un contacto físico, un apretón de manos, un abrazo, una palmadita en la espalda, unas sonrisas, que ahora menos mal que las sonrisas de verdad se ven por los ojos, porque si no, ya no sabríamos si alguien sonríe o no, si me permiten el apunte. Entonces, para estas criaturas, habrá en su futuro, si esto sigue así, para ellos lo normal será precisamente el distanciamiento social, el no poder ver amigos, el no poder ver familiares, el dedicarse enteramente a producir, un arresto domiciliario continuo, nosotros seremos los raros. Es decir, nosotros ahora ya nos está empezando a pasar a un nivel psicológico de que vemos películas y otras cosas y se nos hace raro de ver unas personas que se abrazan. Fíjense bien, si se dan cuenta hay muchas películas y muchas series en que el distanciamiento es algo normal, no hay mucho contacto físico, sobre todo si son películas o series de fuera de la Unión Europea, porque el pensamiento y la manera de funcionar y el distanciamiento funcionan de otra manera. Pero hay veces que le hace un clic en la cabeza y dice ¿esto es prebicho? Ah, claro que es prebicho, pero ya nos están condicionando de una manera que empezamos a ver normal ese distanciamiento, esa falta de contacto humano. Y para nosotros siempre nos quedará el recuerdo, pero las futuras generaciones y lo que ahora son criaturas y niños y jóvenes en los centros educativos, para ellos esto será lo normal, esto será, pues eso, la nueva normalidad, pero para ellos no será nueva, será la normalidad de siempre, los raros seremos nosotros. Quizá dentro de unos años incluso hagan chistes por el tema de las aplicaciones y ya hablarán de que su manera de emparejarse, sus rituales de cortejo, empieza directamente online y uy, hasta la vigésima octava cita y varias pruebas médicas después era imposible pensar en un cortejo más cercano, si me permiten el cachondeo otra vez, pero vemos que todo esto parece que está siguiendo una linealidad muy extraña. No sé si me están ustedes comprendiendo por dónde voy. En todo caso, es hora de que reflexionemos y seamos capaces incluso de decir basta a cómo puede ser que por un lado a las personas adultas a los que producimos se nos impida fuera de labores de trabajo o de transporte público reunirnos con más de X personas. Se nos intenta inculcar que debemos evitar todo lo que tiene que ver con el ocio social, mientras que para la productividad no hay ningún problema fuera de que nos están imponiendo poco a poco una mentalidad de que seamos nosotros los que deseemos ese arresto domiciliario. No sé si bien por dónde voy, pero en cambio, por otro lado, tenemos a estas juventudes y estos críos que esto lo están absorbiendo mucho más rápido que nosotros porque es lo que den, es lo que maman, lo que están replicando. A partir de aquí tenemos que estas escuelas con profesionales mal pagados, mal atendidos, con falta de medios, con una frustración constante porque el sistema funciona como el puto culo, llega un punto que esto va a estallar y no soy capaz de prever cómo será un futuro real porque es que esto no me lo esperaba para nada. Pero en fin, hemos de reconocer que la mejor estrategia que podrían seguir es inculcar precisamente esta serie de contradicciones. No pueden reunirse más de 6 o 10 personas dependiendo de la zona, pero las clases pueden ser de 30. Hay que tener unas medidas anti-bicho dentro de las escuelas que la mayoría no pueden cumplir por falta de medios, ventilación constante, ya veremos en invierno qué pasa, falta de aires acondicionados, distancia entre alumnos, cuando es imposible por la cantidad, pero luego los padres que no se atreven a llevarlos al colegio se les amenaza con que se les puede quitar la custodia. Son muchas cosas que reflexionar porque hay tantas contradicciones y que cada vez se nota más que todo esto es un gran experimento del que todos somos víctimas y partícipes involuntarios que es muy difícil determinar hasta dónde llegará. No sé, espero que les sea útil mi reflexión, que tengan una feliz tarde y hasta la próxima.